Música Muy buenas charmanders que tal como estais Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos El día de hoy estamos aquí en top 5 hackers Estamos en la semana numero no me acuerdo Pero si me acuerdo es algo muy malo porque nunca me acuerdo No os exagero ya lo sabéis Y chicos antes ya como siempre Hamos hecho un reto de 5000 pedazo de likes Para mas top 5 hackers Y llegamos a 5000 likes en este video De hecho el jueves habrá una nueva edición de top 5 hackers Antes de nada dejadme que os diga una cosa Que me trabo por ahí para hablar rápido Y es que al final de este video explicaré Como mandarme clips a el top 5 hackers Como participar porque a muchos parece ser que no os queda claro Así que los que queréis participar aguantad hasta el final Porque ahí os lo explicaré mas o menos Así que vamos allá Música En el puesto numero 5 tenemos a este señor hacker En el cerebro de Bad Lion El cual como veis bueno pues pega sifteando Hace cosas muy raras Osea no lo se que pasa Corre sifteando Pega con Kill Aura No se que hace con su vida La verdad Lleva un poquito de todo Que si el Snake Que si el Kill Aura Que si creo que un poquito de Speed por ahí también Porque madre mía La velocidad que me lleva el hombre Es un poquito curiosa La verdad Aquí se queda el hombre observando en un rato En plan Bueno tío Que haces con tu vida A ver Que podemos hacer De hecho creo que son los juegos del hambre de Bad Lion No estoy seguro Pero fijaos la velocidad a la que se mueve Lo poco que tarda en avanzar Maldita sea Y si son los juegos del hambre Vale No es un 1 vs 1 No son juegos del hambre Que se ve ahí todo el mapa Y además Y la verdad que lo de este hombre Es como un poquito increíble Aquí por fin llega la desmatch Atención chicos Porque aquí se decide básicamente todo Vale Quien ganará De hecho creo que os puedo hacer spoiler No por ese teletransporte tan guapo Que se ha dado ahí Madre mía Como pega Da igual que le tire la caña El hombre sigue reventando Y cuidado que viene otro Pero es que a este hombre Prácticamente le da igual Porque si tiene algún apuro Se pone un poquito de Kilaura Se pone a correr Y al final chicos ¿Os acordáis que os dije que moría? Pues me equivoqué Acaban matando al hacker Puto amo Russel de Noob Además tiene Noob en el nombre Ese es un bonito detalle Porque normalmente todo el mundo tiene ProPVP ITZHD Y este hombre tiene Noob en el nombre Y acaba matando a un hacker Puto amo Y este hombre se merece Ganar la partida Y así lo hizo Ganarla Me cago en todo GG Venga Seguimos con el puesto número 4 Serior de Hypixel Sí No hace falta que me lo digáis ¿Vale? O sea Sí Todos los hackers que os traigo Son en Hypixel Lo siento Son los que me mandáis vosotros ¿Vale? Mira aquí ya nos pasa este hombre El cual se está equipando Muy humildemente Ahí con las cosas Que le han dado en los cofres La verdad El hombre tira bolas de nieve por ahí Porque le están tirando Botellas de experiencia Y es el que el hombre Siente ofendido ¿Por qué? Porque le han tirado Ojo eh Botellas de experiencia O sea madre mía Yo me sentiría muy ofendido Por supuesto Si me tiran botellas de experiencia ¿Vale? Aquí como vemos Pues empieza a pegar a este hombre Le mata ahí sin gran problema ¿No? Bueno le saca media vida Pero no importa Porque el hombre sigue Y tiene casco de diamante Se equivoca un poquitín No pasa nada Se pone la otra espada esa que tiene Que es mejor Y aquí pues espera un rato ¿No? Ahí tenemos un hombre con TNT No sabemos muy bien Qué quiere hacer de momento Así que el hombre dice Pues venga voy a hacer un poquito de puente A ver si cae la breva Y no le matan De momento todo parece muy normal O eso creo Pero obviamente en este clip Hay un hacker Porque no se habéis dado cuenta Que esto es el Sí top 5 hackers Y la gracia es que en esta No o sea En todas las partidas hay un hacker Porque si no Si no O sea No si me entiendo O sea No sería top 5 hacker ¿No? Porque Bueno en fin Que me lío Sigue matando por aquí a otro Y aquí por fin encontramos un hombre El cual pues Extraño ¿No? Un hombre un poco raro ¿No? Le empieza a ver Ahí a ver Ahí vais a ver el primer indicio De que este hombre utiliza hacks En primer lugar se queda Ahí arriba ¿Vale? Y decide tirarle bolas de nieve A ver si le consigue tirar O mover un centímetro O lo que sea Cogemos el hombre con las bolas de nieve No es que no se mueva No, no, no La cosa va más allá Pero es que como ya le dije la cosa va más allá Se cae y el tío dice Oh tío Me han pillado Que tengo fly Vaya bueno Pues ya que estamos Y coge el tío Está ahí volando tan tranquilo Como veis no está haciendo el bug Porque se está moviendo Sube volando Pega con un kilaura de la leche Y al final acaba muriendo Muy increíble Yo no sé que pasa ahí Y al final acaba ganando El maldito hacker de las narices Le matamos entre todos Le matamos entre todos Seguimos en el UHC de Hypixel Si que raro ¿No? Un hacker en este servicio En serio Voy a parar de hacer esto Porque doy asco Aquí tenemos un hombre El cual debe ser que Cuando llega al agua Obtiene superpoderes Es un hombre al cual Le da pereza hacerse un barco Cree que el crafteo de los barcos Es para pussies Y decide ir por el agua En plan a toda velocidad ¿No? Es decir Bueno pues me activo La supervelocidad por el agua Y voy volando Porque soy Jesucristo ¿Sabes? El hacker Jesucristo Sí O sea En vez de abrir las aguas Bueno aunque eso lo hizo Moisés Da igual O sea Decide caminar sobre el agua Sí Tal cual dice ¿Para qué voy a caminar? ¿Para qué voy a bucear? ¿Para qué voy a hacer un barco? Es para pussies Yo voy a ir por ahí Caminando sobre las aguas O sea Muy increíble la verdad Lo de este hombre Y más aún Tratándose un UHC Vaya Por fin cambia el servidor Estamos en Skyfall Y vemos un tío volando Sí ya está O sea Es lo que pasa El tío va volando A una velocidad de la leche Y el tío piensa que es una pérdida de tiempo Hacer puentes O eso O no tiene bloques La verdad Porque en fin Pero no es solo un tío el que vuela Sino que son dos Va otro por detrás Yo no sé aquí qué nariz está pasando Están pegando Yo ya quiero ser que pasa La verdad Al final hay meteoritos No entiendo nada Y los dos van por ahí a su rollo Volando Y al final ¿Qué pasa? El hacker coge y hace Explota Puesto número 1 Estamos en Skyward De Hypixel Tengo que dejar de decir Esto de Hypixel Porque todos los hackers Que me han hecho Son en Hypixel O sea Todos Hypixel Maldita sea Por Dios Y bueno aquí tenemos otro hombre El cual piensa que sí Que hacer una puente Es una pérdida de tiempo Pero el hombre al final Acaba muriendo por guarro Porque creo que no iba aquí Laura O no le podían pegar O yo que sé Pero se merecía la muerte Como el que más Por maldito guarro De las narices Así que chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si os he dicho que no podéis Con vuestro pedazo de like Recordad chicos Recordad que en la descripción Tenéis jueguitos baratos Haciendo clic en la CDG2A Y aún más si utilizáis El código Y también chicos Dejadme que os diga Lo siguiente Y es que ahora A continuación Voy a pasaros a explicar Cómo participar En el top 5 hackers Porque veo Porque veo que Que donde haber hecho Dos o tres vídeos A muchos nos queda claro Y no quiero hacer Otro vídeo exclusivo Explicándoos cómo participar Porque sé que muchos Los que ya sabéis participar O los Charmander Que simplemente veis vídeos Este tipo de vídeos Nos interesa Así que lo dicho Si os queréis seguir quedando Y aprender a participar En el top 5 hackers Porque tenéis curiosidad O queréis enviar vuestros clips Quedaros ¿Vale? Así que muy importante A ver Os lo voy a explicar Con calma y pausa ¿Vale? En la descripción Tendréis un vídeo Y en ese vídeo Tenéis un email ¿Vale? A ese email Es al que me tendréis Que mandar los clips Del top 5 hackers Pero no pueden ser clips Cualquiera Ahora os explicaré Los filtros O los requisitos Que deben pasar ¿Vale? En primer lugar Últimamente me estáis colando Muchos vídeos de bugs Asegurados de que Realmente sea un hacker No una persona que Directamente te ha pegado Un combo brutal Que ha usado la caña Y te ha conveado Y directamente te ha hecho Un GG10 Eso no es un hacker Es un prop EVP de la vida Y también asegurados De que no está haciendo Ningún tipo de bug En plan la del bug o eso Porque no es un top 5 bug Sino que es un top 5 hackers ¿Vale? Entonces chicos Ahí está ¿No? No queremos cazar jugadores Con bugs sino hackers Bien Después otro filtro Que debe pasar el clip Es que debe ser un clip Como ya he dicho Muchos me mandáis vuestros vídeos Y me decís En el minuto 14-15 Me salte un diamante Y en el 24-48 Está el hacker Bien Eso a mi lo que me haría Sería que me tardase mucho más En descargar el clip Ya que la página que utilizo Para descargar los clips Si no pago Y no me voy a hacer premium Obviamente Realmente lo que hace Es que la descarga Sea mucho más lenta Me limita a un mega por segundo Así la descarga Y un vídeo tan largo Pues tardaría muchísimo En descargar Aparte que tendría que yo Andar en el Sony Vegas Y mirando Este clip Es este momento tal Entonces chicos Me demoraría muchísimo más Así que os pido Que me lo mandéis en clip Que además son vídeos Que no tardan mucho En renderizar Puesto que como mucho Duran un minuto ¿Vale? Y si tenéis un ordenador Muy malo A lo sumo puede tardaros Media hora o así En fin No pasa nada ¿Vale? Lo otro también Que tiene que Que tener ese Ese correo ¿No? Es decir Por favor Bueno Hablando de los clips También que no os he hablado Del todo de los clips Por favor No pongáis ningún tipo De marca de agua Yo dejaré vuestros canales En la descripción A no ser que alguna vez Se me olvide y tal Porque subo el vídeo rápidamente Y me tengo que ir y demás En serio No pongáis marcas de agua Vuestros canales están en la descripción Veo muy feo que me pongáis En plan Canal no sé qué Suscríbete ¿Vale? Bien no Por favor Dejaré vuestros canales En la descripción No hace falta que pongáis Marcas de agua Ni nada De hecho Os agradezco mucho los clips Y por ello siento Debo compensar poniendo Los canales en la descripción Pero como digo chicos Está muy feo poner ahí 20.000 millones de marcas de agua Suscríbete Mi Twitter Mi Facebook Nombre del hacker No sé qué No os preocupéis chicos Por el nombre del hacker Porque si lo ve algún admin De algún servidor Saldrá en pequeño En el chat Así que ellos lo verán No os preocupéis No hace falta ponerlo en grande Porque a veces quitan Muchísima visibilidad Y hay clips que no puedo poner Porque casi no se ven ¿Vale? Y es una pequeña putada Porque algunos son bastante buenos Y por esta cosa No los puedo poner Y también chicos Lo último que me gustaría Comentaros acerca de este tema Es que en el email Me tendréis que poner lo siguiente Bueno mira En este hacker Hace esto, esto y esto Una breve descripción del hacker En el cuerpo del mensaje No me mandéis el mensaje En el asunto Aunque parezca algo ridículo Mucha gente me manda Los emails en el asunto Escriben en el asunto El mensaje Y el mensaje vacío Y de ahí Aparte que no se ve todo Cuesta un montón sacar los links Y demás Así que ponédmelo por favor En un mensaje ¿Vale? Y bueno pues Lo único que me tenéis que decir Es sencillo ¿Vale? Creo que todo lo podéis entender Y demás Y es mira pues en este hacker Hace esto y esto y esto Las condiciones en las que Os encontréis al hacker Lo que hace el hacker y demás Para ellos saber Mira si en este vídeo Quiero hacer un top Hackers que tienen fly Pues solo coger hackers Con fly y demás Y también chicos Otra cosa importante para el email Y es que si me ponéis El nombre del hacker O sea el hack que tiene Lo que hace el hacker En el asunto Me ayudaréis bastante ¿Vale? También otra cosa para el email Me tenéis que poner vuestro canal Si queréis salir en la descripción Obviamente Y muy importante chicos Bueno Y solo vuestro canal Hay algunos que mandáis Vuestro canal Canal secundario Twitter Facebook e Instagram Incluso en plan No en la descripción Solo voy a poner una cosa Porque si no quitaría visibilidad Al resto de canales ¿Vale? No hace falta que me andéis ahí Hasta el canal de vuestro primo No Porque no hace falta ¿Vale? Así que chicos Solo eso Y también me tenéis que poner Aparte del vídeo En oculto Subí a YouTube En oculto Importante Y vuestro canal Me tenéis que poner Lo siguiente Y es Te cedo el permiso Para subir este vídeo Para así evitar cualquier problema Relacionado con el copyright Más que nada Así que chicos Nada Sin más Esas son las cosillas Si lo queréis explicar Un poquitín mejor Porque esto Así sobre la marcha Simplemente tenéis un vídeo En la descripción Que os ayudará A cómo Mandarlo mejor Con tutorial incluido Y demás Y nada Yo por ahí me despido Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós